Con su permiso, señor presidente. Señor secretario Luis Videgaray Caso, sea usted bienvenido. Bueno, este día nos reunimos para revisar la propuesta de paquete económico que el Ejecutivo nos envía para mover el país. Dados los resultados, la pregunta es, ¿dónde lo quieren mover? Y es que como nos temíamos desde el principio, nos encontramos entre propuestas deficientes en torno a nuestras finanzas públicas, propuestas equívocas que llevan a cometer errores y a nuestra ciudadanía a un empobrecimiento cada vez mayor. Lamentamos los pobres resultados del gobierno del presidente Peña. Por eso, Acción Nacional les ha dado las reformas que pidieron y nunca hemos dudado en anteponer el bienestar de las familias sobre cualquier diferencia política. Hoy tienen las herramientas económicas necesarias. No le sigan fallando a los mexicanos. En este diálogo republicano, asistimos a esta comparecencia en el ánimo de escucharlo con atención y respeto, pero también con la expectativa de que el gobierno federal sea recíproco, sin que esto se convierta en un monólogo de sordos, sino en un encuentro efectivo en el marco de equilibrio de poderes. Señor secretario, la dependencia a su cargo juega un rol clave en la economía nacional. Las acciones del gobierno federal afectan las actividades de las entidades federativas y los municipios. Además de afectar directa o indirectamente la inversión del sector privado y, sobre todo, y más importante, el ahorro de las familias. La economía va mal, muy mal. Los bolsillos de los mexicanos están vacíos. No estamos a favor del discurso triunfalista de este gobierno que festeja sus logros y sus aciertos, cuando todavía siguen a resolver graves problemas que padecen millones de familias marginadas de México. Señor secretario, le pedimos un mayor compromiso con el país. Le pedimos que empiece a hacer que las cosas sucedan. Le pedimos comenzar a sacar del letargo a la secretaría que usted encabeza. Resulta preocupante la falta de talento que ha mostrado la Secretaría de Hacienda para incentivar el mercado interno. Los constantes errores en las estimaciones de crecimiento y los fallidos programas de aceleración económica y de emergencia ponen en duda la capacidad y competencia para proyectar el rumbo de la economía sobre bases sólidas y factibles. El presidente Peña prometió a los ciudadanos un crecimiento anual de 3.9 por ciento, cerca de 800 mil nuevos empleos, una reforma tributaria justa, cero aumento de precios, cero privilegios fiscales, cero impunidad, mayor seguridad y el acceso a nuevos programas sociales y productivos. Y de esto, hoy nada más quedó en promesas incumplidas. El año pasado, el Congreso de la Unión validó su estimación de 3.9 por ciento en el PIB, un presupuesto histórico de más de 4.4 billones de pesos, solventando una miscelánea fiscal recaudatoria que hoy vemos recesiva, así como un endeudamiento de 650 millones de pesos que, sumado al endeudamiento del año anterior, representa un billón de pesos. Esto significa que en sólo dos años el país se ha endeudado 20 por ciento más que al final de la administración anterior. Con la sustitución del régimen de pequeños contribuyentes, repecos, se pretendía adicionar un millón de nuevos contribuyentes, que en los hechos no ha sucedido. La suma de cambios fiscales pretendía recaudar 240 mil millones de pesos para 2014 y 250 mil millones para 2015, de acuerdo con sus palabras, señor secretario. Monto suficiente para supuestamente garantizar el acceso a la pensión universal y a los servicios de salud, estimación esta que también resultó fallida. Así, la Secretaría de Hacienda apostó todo su capital a que el presupuesto reactivaría la economía y que se generarían los ahorros suficientes para pagar la deuda. La inflación creció 4.15 por ciento a agosto de este año, estando por arriba de la meta estimada en los criterios generales de política económica para 2014, que fue de 3 por ciento. Y qué decir sobre los precios de la canasta básica, mismos que registraron un aumento del 5.04 por ciento. Durante seis trimestres la economía ha mostrado un mediocre avance de 1.3 por ciento, muy por debajo del crecimiento trimestral promedio de 4.3 por ciento de los últimos tres años del pasado gobierno. Ya pasó el primer tercio del gobierno y en economía este gobierno sale reprobado. Penosamente, el Ejecutivo justifica esta situación con el crudo invierno de Estados Unidos y no ha sido capaz de reconocer el efecto recesivo de su miscelana fiscal recaudatoria que han llamado reforma hacendaria, pero esa justificación ha pasado a segundo término y nosotros los mexicanos comunes y corrientes, ¿cuándo? No nos digan que vamos a crecer a 3.9 por ciento, sino cómo vamos a crecer. Usted, señor secretario, en esta tribuna el 14 de septiembre de 2010 le dijo al entonces secretario de Hacienda, y lo cito textualmente, no es admisible que México siga creciendo a la tasa más mediocre desde los años 30, como lo ha hecho la década pasada. Cierro la cita. Hoy, señor secretario, estamos muy por debajo de los niveles de la década pasada a la que usted se refirió. La miscelánea fiscal recaudatoria coartó cualquier posibilidad de crecimiento en la economía mexicana al no permitir la deducibilidad inmediata de inversiones y del gasto de previsión social para los trabajadores, situación que explica tan sólo la generación de 671 mil empleos en lo que va de la administración, en comparación con los cerca de 2.3 millones de empleos generados en los últimos tres años del gobierno anterior. Es importante corregir la plana del gobierno en materia económica para garantizar el crecimiento económico de México y para eso estamos aquí los diputados de Acción Nacional. Medios internacionales han señalado que los ciudadanos tienen razones para no querer en el actual gobierno, pues no existe corresponsabilidad ni compromiso con el bienestar de México. Sólo existe una leonina miscelánea fiscal recaudatoria y recesiva y una deuda que habremos de pagar las generaciones presentes y futuras, pues en sólo dos años esta deuda subió un billón de pesos, es decir, el 20% del total de la deuda de 2012. ¿A dónde vamos? La única forma es que frente a los mexicanos reconozcan su grave error y se revierta la reforma fiscal para volver a crecer y a crear condiciones de bienestar. Estamos a tiempo de corregir el rumbo y evitar mayores daños a las familias mexicanas. Durante el primer semestre hemos comprobado que abrir la llave al gasto público no resuelve el tema de crecimiento, por lo menos no bajo la incapacidad de la actual administración. Demandamos compromiso en sectores clave. Hay avances cero en programas prioritarios para el país, por ejemplo, escuelas de tiempo completo, escuelas dignas y escuelas seguras. ¿Con qué cara se exige a los mexicanos que paguen más impuestos o que se adhieran al régimen de incorporación fiscal si al llegar al seguro social se encuentran con que no hay médicos, no hay medicina, no hay camillas, no hay sillas y mucho menos quirófanos que los obligan a esperar por meses? Esta Cámara de Diputados aprobó más de 122 mil millones de pesos para infraestructura estatal y regional y que, de acuerdo a información oficial, existen más de 11 mil millones que no han sido distribuidos en el primer semestre del año, donde está la coordinación de la Secretaría de Hacienda. El mismo día del informe presidencial, el Foro Económico Mundial anunció una caída para México de seis posiciones en el Índice Global de Competitividad. Entre las razones destaca la menor productividad y mal ambiente para generar negocios. Es decir, México perdió credibilidad y confianza frente a las inversiones nacionales y extranjeras. Señor Secretario, Manuel Cloutier el Maquillo decía, el buen gobierno se mide por lo que hace el pueblo, no por lo que hace el gobierno, y este gobierno no hace ni deja hacer al pueblo. Más allá de contar con un sistema tributario eficiente que incentiva una mayor inversión y desarrollo que traslade a la población a mejores condiciones de vida, el Presidente Enrique Peña, nos impone una miscelánea fiscal recaudatoria y recesiva, que es evidente que ha lesionado gravemente la economía de los mexicanos y de todo el sector productivo. Desde la micro hasta las grandes empresas, inhibe la generación de empleos y además incentiva la informalidad. Concluyo, Presidente. Señor Secretario, es una incongruencia. En sus propias palabras en tribuna en 2010, siendo usted diputado, lo citó y lo cito nuevamente, el PRI no apoyará un incremento de impuestos ni la creación de nuevos impuestos. Los diputados del PRI vamos por una reducción a la tasa del IVA. Cierro la cita. Señor Secretario, con todo respeto, que pronto se olvidó. Han hecho todo lo contrario a sus palabras, con su miscelánea fiscal, incremento de impuestos, crearon más impuestos y aumentaron el IVA. El discurso del Ejecutivo no son más que buenos deseos, son discursos mediáticos. No existe congruencia entre lo dicho del Gobierno Federal y la realidad de los mexicanos. Hoy estamos a tiempo de cambiar las cosas. Revisemos el paquete económico con seriedad y con inteligencia, pero sobre todo, diputados, con una verdadera responsabilidad por México. Gracias. Muchas gracias, diputado Marcelo. Muchas gracias.